Muy buenas, tras el renacimiento del Sunto 9 Varo en forma de Sunto 9 Peak con un sorprendente y renovado estilo minimalista, Sunto 5 ha pasado por el mismo filtro para convertirse en Sunto 5 Peak. Tiene un diseño más ligero, más compacto y en definitiva más funcional. Antes de hacer este análisis también cayó un unboxing con descripción de características que puedes ver aquí o en el enlace de la descripción. Y ahora, ¿qué es Sunto 5 Peak y para quiénes? Vamos a describirlo. Pues se trata de un reloj multideporte de gama media con casi todas las funcionalidades y esto es lo interesante de su hermano mayor Sunto 9 Peak, pero a un precio mucho más comedido. Y esto se logra con materiales más simples, reducción de autonomía, que son 100 horas lo que ofrece, son más que suficiente. Ahora lo comentaré. También se suprime la pantalla táctil y no monta altímetro barométrico ni brújula. Eso sí, será perfecto para quienes quieran acercarse a las prestaciones de un reloj outdoor tope de gama, pero no se quieran ir tanto de presupuesto. Con este reloj tendremos cubiertas nuestras actividades al aire libre, seguimiento de rutas, multideporte, seguimiento de actividad 24-7, seguimiento del sueño, etcétera. Pero sin pasar por alto que es un excelente reloj de diario por sus características físicas y comodidad, con notificaciones inteligentes y control de música entre otras funciones. Cuando digo que es excelente para el seguimiento diario es que esta herramienta a lo mejor lo ofrecen muchos otros relojes de tope de gama o tal, pero son demasiado aparatosos para que luego se pueda llevar a cabo. O sea, es molesto a lo mejor llevarlo todo el día, por la noche, en fin. Creo que para que una herramienta de seguimiento diario sea realista tiene que ser muy llevable y en este caso lo es. ¿Cuáles son las novedades del Sunto 5 Peak? Pues lo primero el tamaño y la forma. Salta a la vista la actualización del diseño, más sencillo y elegante, que puede encajar más con el uso diario y me hace un poco recordar al concepto del Sunto 3, pero con las características de un 5. También trae ahora correas de cambio rápido, monta el chip GPS de Sonic que se estrenó en el Sunto 9 Peak, cuenta con tres modos de ahorro de batería que dan 20, 40 y hasta 100 horas en el modo Tour y permite estirar la actividad GPS de forma impresionante en un reloj de estas características. También incluye todas las novedades o actualizaciones que Sunto ha ido añadiendo generosamente al antiguo Sunto 5, que otras marcas parece que van abandonando eso para motivar la compra del siguiente modelo. Estos ejemplos pueden ser la respuesta predefinida para mensajes de Android o los controles de música, activación de la luz de fondo automática cuando giramos la muñeca, también la opción de Ghost Runner o la función exclusiva de Sunto Snap to Route o ajustar a la ruta. Sunto 5 Peak versus Sunto 5. Vamos a ver la comparativa concreta con datos. El tamaño del 5 Peak son 43 x 43 x 12,9 contra 46 x 46 x 14,6. Peso 39, 66 gramos. La esfera es de plástico y de cristal mineral. La carcasa, plástico contra policarbonato más fibra. Correas rápidas, 5 Peak monta y el 5 no. Esferas personalizables, sí y no. Resistencia al agua, pues el 5 Peak es sumergible a 30 metros y el Sunto 5 a 50, en ese sentido es más robusto. El Peak tiene actualizaciones automáticas inalámbricas mientras que el 5 no. Batería. En modo reloj, 10 días, 12 días. Seguimiento de actividad 24-7, 7 días ambos. Con GPS, hemos dicho que tienen 20, 40 o 100 horas en función del modo de ahorro de batería en el Peak y sólo la opción de 20 o 40 horas en el 5. Y un detalle interesante, la frecuencia cardíaca al nadar con el Peak sí que la tenemos de serie, mientras que con el Sunto 5 necesitaremos la banda pectoral de Sunto. También una pequeña comparativa con el Sunto 9 Peak que es interesante. Bueno, el mismo entreno con ambos relojes y vemos un poco los datos que ofrece cada uno para observar las diferencias. Y lo que más canta es el tema de la altura, que es lo más significativo en esta sesión. El altímetro barométrico pues siempre ofrece datos más precisos en este sentido, pero por lo demás es una buena oferta de datos la que tiene el Sunto 5 Peak. Características y funcionalidades de este reloj. Bueno, tiene el bisel de acero inoxidable, lente y carcasa de plástico, correa rápida de silicona de 22 milímetros, es sumergible a 30 metros, la pantalla es matricial de 218 x 218 píxeles con 1,1 pulgadas, tiene conectividad con Bluetooth Smart y es compatible con todo tipo de plataformas deportivas tipo Strava. Notificaciones inteligentes, actualizaciones desde la nube, respuestas predefinidas a mensajes con Android, seguimiento del sueño, también mide estrés y recuperación, seguimiento y navegación por GPS, satélites GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y Beidou, modos de batería inteligente 20, 40 o 100 horas, también opción personalizable, navegación por puntos de referencia y rutas visuales y un largo etcétera. Tiene altímetro GPS sin barómetro con datos de velocidad vertical. Intervalos, los podremos configurar desde el reloj, esa es la ventaja, pero sigue sin permitir variables en los cambios y en las recuperaciones, tienen que ser todas iguales. Dice Sunto que actualizará esta cuestión en el futuro. Frecuencia cardíaca en la muñeca, recuperación y carga de entrenamiento, seguimiento de actividades específicas, tiene perfiles de natación, ciclismo, carrera y multideporte y además podrás hacer seguimiento de más de 80 deportes preinstalados pudiendo personalizar el tuyo si fuese necesario. En este sentido las pantallas y campos son personalizables entre 1 y 7. Vamos ahora a ver el funcionamiento del sensor de frecuencia cardíaca y el GPS. Hemos comprobado la precisión del sensor de frecuencia cardíaca sobre mi peludo brazo comparándolo con un Sunto 9 Peak sincronizado con una banda de pecho. Escojo una comparativa interesante para mostraros el comportamiento de este sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca. Aquí vemos en la imagen la comparativa de pulso y se puede ver que en algunas ocasiones, como en este ejemplo, al sensor de la muñeca le cuesta inicialmente recibir la señal de forma precisa. Esto no ha sido siempre así, pero bueno, como casi en todos los pulsómetros ópticos de muñeca, por falta de humedad, el tono de la piel, exceso de vello o por un ajuste inadecuado, lo suyo es por encima del hueso de la muñeca, que es lo más efectivo, pues bueno, por cualquiera de estos motivos tenemos problemas con la señal. A partir del minuto 10 ya la señal se adapta casi perfectamente a la banda de pecho del 9 Peak y en el 16 comienzan cambios de ritmo en el entrenamiento de un minuto con un minuto de recuperación y Suunto 5 Peak reacciona muy bien a las subidas y bajadas de pulso, redondeando los picos como suele ser habitual en esta tecnología de muñeca. En cuanto a la gráfica de ritmo que podemos ver ahora, me parece bastante aceptable la reacción a los datos que arroja este reloj. Vamos ahora con el análisis de la señal GPS y las rutas. Bueno, la prueba de la señal ha sido también satisfactoria. Vamos a ver un poco aquí cuáles son las discrepancias de ambas señales, en este caso comparado con un Suunto 9 Peak. Podemos ver que en zonas abiertas es muy preciso, mientras que en zonas urbanas con edificios la señal se va ligeramente, aunque no llega a ser nada serio. Buen funcionamiento. ¿Cuál es el precio de este reloj? Esta es la parte más interesante, ya que solo cuesta 299 euros de salida y digo solo porque no se puede encontrar un reloj con navegación paso a paso, multideporte y otras características premium por este precio entre la competencia. ¿Lo bueno y lo malo de este reloj? Bueno, quizá la calidad de los materiales, como la esfera de plástico, pues es un aspecto desfavorable. Obviamente menos resistente que el mineral en la versión anterior, pero la bajada de peso pues tiene un precio. Tampoco es especialmente rápido reaccionando a las pulsaciones de los botones y aunque no es un problema grave, pues sí que sería una cuestión quizá mejorar. Lo mejor es que un reloj tan ligero y llevable sea capaz de ofrecer todas las funciones que hemos citado y además con tanta autonomía. Me quedo con su comodidad y la usabilidad. Lo cierto es que por este precio y características no hay opciones de tener un reloj con el que podamos navegar rutas y esto lo convierte en una pieza interesantísima. Y por último ha demostrado en las pruebas una precisión que nada tiene que envidiar a un reloj tope de gama, con lo que en cuanto a la relación calidad-precio será muy competitivo a la hora de elegir. Espero que os haya gustado el análisis, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!